Logros, sí, necesita tener, pero el presidente Volodymyr Zelensky. Hay una reunión en el día de hoy con el presidente Joe Biden y además se verá cómo lleva a cabo las negociaciones, ya que una charla telemática dejó de hacerse antes de la votación en el Congreso de los Estados Unidos, que dijeron, o el Congreso dijo no al gasto de más de 110 mil millones de dólares, entre esos gastos incluía la ayuda ucrania. ¿Qué es lo que está diciendo el Kremlin? Y estamos viendo al vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijeron, o dijo, mejor dicho, Peskov, que van a seguir muy detenidamente y muy de cerca esta reunión entre Zelensky y el presidente Biden. Moscú lo va a observar muy atentamente. También dijo que decenas de miles de millones de dólares ya dados por Washington a Kiev no habían logrado cambiar el rumbo de la guerra y que una mayor ayuda tampoco lo logrará. Y agregó que la autoridad de Zelensky está siendo socavada por los fracasos. Por su parte, Zelensky dijo que su país cuenta con Estados Unidos para combatir a los soldados de Moscú y que los retrasos en la ayuda militar son un sueño hecho realidad para Vladimir Putin. que la autoridad dePodnovía Gracias por vermini. Gracias. 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 Gracias a todos los amigos praires. Gracias. Well, no lo ha gustado. Lo he atende y nos hemos seguido CC por Antarctica Films Argentina